Como Jairo Antonio Hernández Jaimes, fue identificado el hombre de 51 años que fue herido con arma de fuego en el barrio Versalles. Una herida en su brazo izquierdo fue provocada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta boxer negra. El hombre lesionado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica pertinente. Se encuentra fuera de peligro, según información extraoficial de las autoridades, quienes investigan el hecho sicarial para determinar lo sucedido en la calle 43 con carrera 60 del barrio Versalles.